Oigan, me han preguntado mucho por qué digo como loca, ¡Feliz Jueves! Los Jueves, vestida de Asuka. Y es que esta frase es ya casi una tradición en casi todas las cosplayers que nos disfrazamos de Asuka de Vangeli. Pero la realidad es que Asuka nunca dice Feliz Jueves en toda la serie, así que no te desgastes, no estás loco, Asuka jamás lo dice dentro de la serie. Esta frase proviene de un meme de una página llamada Mi Lugar Favorito. Aquí se los voy a dejar. Es muy simpático y muy obvio que en ese lugar donde compartían frases motivacionales muy del estilo de las tías tipo la de Piolín y Winnie Pooh, pues obviamente no supieran nada de anime o jamás hubieran visto Evangelio. A la señora que hizo este meme se le hizo muy fácil ver a la muñequita toda bonita, corriendo, bien vestidita y dijo, ¡Ay, qué bonita! Le voy a poner una frase. Lo que causa controversia e hizo que eso se volviera tan viral es que esta niñita que va corriendo, pues no va a celebrar un Feliz Jueves, nada por el estilo, sino todo lo contrario. Va corriendo a una escena del capítulo de Evangelion donde Asuka encuentra a su mamá desvivida. Entonces era muy perturbador y a la vez muy simpático que la gente que no es otaku hiciera un meme de esto cuando nada que ver la imagen con la historia que hay detrás. Yo de todas maneras les voy a desear un ¡Feliz Jueves! Sayonara.